El domingo, el octagésimo primer batallón de infantería ubicado al sur de la Ciudad de México comenzó la aplicación de 3.900 dosis de vacuna contra la COVID-19 al personal médico. Los primeros en recibir las dosis fueron personal médico que forman parte de la operación Chapultepec procedentes de otros estados de la República para ayudar a atender a los pacientes de la Ciudad de México, Estado de México y Baja California. El martes comenzará también la aplicación de entre 5.500 y 7.000 dosis de la vacuna en siete instalaciones militares, incluyendo el octagésimo primer batallón de infantería. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.